Hola hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Continuamos entonces en nuestro estudio del libro de oración común y hemos tratado, digamos, no solamente refiriéndonos al libro de oración común, conocer el libro de oración común, estudiar el libro de oración común, sino que también hemos tenido como propósito tener una comprensión más bíblica de la liturgia y de la adoración. Entonces, digamos, entrando a analizar algunos aspectos que componen por una parte la liturgia y por otra parte la realidad humana. Entonces, quiero que iniciemos en primera instancia con una oración y vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Señor Dios, Padre Omnipotente, te damos gracias por esta tarde en la que nos permites reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener una comprensión más profunda de la adoración, de tal forma, Señor, que actuemos en consecuencia a ello y que nos tomemos cada día, Señor, con mayor compromiso ofrecerte una adoración con celo, en espíritu y en verdad. En tu mano, Señor, nos encomendamos dedicando este tiempo a la gloria de tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces, estamos en el capítulo 12 de Romanos y quiero que pensemos en lo siguiente para trabajar, digamos, en nuestro abordaje del tema de la liturgia. Porque, digamos, en términos concretos, estamos hablando del libro de oración común, pero evidentemente el libro de oración común se fundamenta en unos principios que deberían ser tomados en cuenta para cualquier liturgia, ¿no? Y estamos diciendo que, de hecho, desde el punto de vista etimológico de la palabra, siempre que el pueblo de Dios se reúne guardando las cosas esenciales de la adoración, siempre está llevando a cabo una liturgia. Porque literalmente, pues, la palabra liturgia significa el trabajo del pueblo. Entonces, en nuestros días, nosotros nos encontramos con un problema y es que nosotros somos cristianos postmodernos, ¿sí? Somos cristianos con una mentalidad que riñe con lo tradicional, con una mentalidad facilista, por una parte, y muchas veces, por eso, nosotros observamos que la adoración en nuestras iglesias es más una adoración postmoderna que una adoración bíblica. ¿Qué nos debe preocupar a nosotros? Lo que más nos debe preocupar a nosotros es ofrecer a Dios una adoración bíblica. Así que, siempre debemos recordar este pasaje de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, al pensar en la postmodernidad, nosotros podemos caer en cuenta en lo siguiente. Lo primero, la postmodernidad es reinada por el relativismo. Tal vez la característica más destacada de nuestra época es el relativismo. Esa es una de las razones de por qué hoy incluso se relativiza tanto la adoración y se relativiza tanto la práctica de la iglesia, por una parte. Por otra parte, la época postmoderna es una época en la que las cosas no se atienden entendiéndola o buscando una comprensión profunda de ello, sino que en la época postmoderna las personas actúan más dentro de la filosofía de las cadenas de comida chatarra. Es decir, es algo que tú recibes rápido, en el momento te gusta, te agrada, puedes saltar de un lado al otro y siempre estás escogiendo según tu gusto. Eso es otra de las cosas que ocurre con la postmodernidad, que las personas, la postmodernidad, por ser tan egocéntrica, por ser tan narcisista, por ser tan hedonista, mantiene casi que en términos generales la idea de que las personas, van a las iglesias buscando lo que les agrada. ¿Me explico? Buscando lo que les agrada. Y eso es algo que nosotros debemos comenzar también a controvertir. ¿Por qué? Porque no siempre lo que nos agrada a nosotros necesariamente está acorde a la voluntad de Dios. Muchas veces las cosas que nos agradan a nosotros son cosas que alimentan más los deseos de la carne. Entonces, encontrar, digamos, una adoración como un show, por ejemplo, que hemos visto en nuestros días, que ya literalmente se hacen shows en muchas iglesias, en los cuales se llegan a cometer exagustos tales como, por ejemplo, no sé, subir a un vaquero en pantaloncillos, tocando una guitarra en medio de la adoración, tratando de mostrar un júbilo carnal, una felicidad carnal. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos a filtrarlo todo por el fruto del Espíritu Santo. Y a mí siempre me ha parecido muy importante que nosotros aprendamos a darnos cuenta que aquellas cosas que no están acorde al fruto del Espíritu, pues no son del agrado de Dios. Dicen, más el fruto del Espíritu es amor, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, se vivencia el amor en la adoración? El fruto del Espíritu es paz. O sea, cuando tú vas a un culto, a un servicio, y lo que tú estás encontrando no es un espacio que eleve tu corazón en paz, que la predicación llegue a ti de tal forma que te transforme, que la experiencia de adoración no te alimente y reavive esa paz en ti, sino que muchas veces tú llegas a un culto que se siente compulsivo, se siente, digamos, algo irritante, ¿verdad?, exagerado. Entonces, es el momento en el que nosotros debemos preguntarnos si eso realmente está siendo o está acorde al fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Entonces, es importante que pensemos en la templanza, como el dominio propio, ¿cierto? Y es importante que pensemos que cuando nosotros estamos dando a Dios nuestra adoración, no solamente es una adoración basada en nuestros sentimientos y emociones, que tienen un papel importante, que no podemos desconocer, sino que también es una adoración inteligente, ¿sí? Es una adoración inteligente. Entonces, hay varias cosas que ineludiblemente hacen parte de la adoración, aunque consciente o inconscientemente no lo tengamos presente. Por una parte, el símbolo, ¿sí? Simbólicamente, simbólicamente, en el culto se presentan muchas cosas, desde el mismo uso de una Biblia, por ejemplo, desde el momento en el que nosotros nos arrodillamos, todas estas cosas transmiten una idea y un significado de lo que estamos haciendo en la adoración. Por otra parte, es importante reconocer que nosotros somos seres simbólicos. Ahora, ese simbolismo, o ese significado del símbolo, ¿de dónde debe originarse? Se debe originar exactamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le da sentido y significado a lo que hacemos y es la que le da el significado a todo aquello simbólico dentro de la adoración cristiana. Y esto es algo que está presente en todo culto. O sea, esto no es algo que nosotros podemos decir, no, es que solamente dentro del anglicanismo que se usan incluso gestos simbólicos en la forma en la que se hacen las cosas, en la forma como se inicia una procesión para iniciar un servicio de Santa Cena, en la forma como se ornamenta la Mesa del Señor o la Santa Mesa, etc. Esto es algo que hace parte, digamos, de cualquier acto de adoración, consciente o inconscientemente. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos ver el uso de las corbatas, ¿cierto?, como algo muy destacado en los cultos de nuestros días, por parte de los pastores. En el contexto, digamos, evangélico, se le quiere dar un realce o una importancia que en definitiva debe tener la liturgia y la adoración, pero, digamos, se descontextualiza el hecho de que no es algo ordinario lo que estamos haciendo al adorar, ¿sí? Y que, por ende, incluso la presentación del ministro tiene un significado. Entonces, cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, nos damos cuenta que las personas, tal vez en sus mejores intenciones, se olvidan de esto, ¿verdad? Y es por eso donde, como hoy, nosotros, por ejemplo, encontramos espacios de adoración que son simplemente unas bodegas que lo que nos están diciendo, ¿qué es? Lo que nos están diciendo es que es un espacio en el que queremos masificar gente porque, pues, no sabemos exactamente cuál es la intención o cuál es la finalidad. Si las personas se están reuniendo para ser pastoreadas o si simplemente es una bodega para alcanzar o introducir una gran multitud. Entonces, el aspecto simbólico es muy importante en la adoración y muchas veces, pues, son cosas que no se toman en cuenta. Desde la forma como se presenta un púlpito, por ejemplo, para predicar un ambono, un atril, ¿cierto? Es importante tenerlo presente. Entonces, el libro de adoración común toma en cuenta estas cosas y las prácticas anglicanas toman en cuenta esto también. Porque, en definitiva, los seres humanos somos seres simbólicos. Nosotros dotamos de significado todas las cosas, incluso un gesto, algo tan simple como un gesto, para nosotros tiene un significado. Nosotros nos dicen mucho el lenguaje no verbal en el momento en el que nos comunicamos, por ejemplo. Entonces, además de esto, la adoración tiene una estructura o tiene un orden, ¿sí? Un orden a seguir. Y es importante también que tengamos en cuenta este tema de la estructura. ¿Por qué? Porque en muchos círculos cristianos esta es una discusión. Hay algunos que presentan la liturgia como, por ejemplo, una renovación del pacto con Dios, tratando, digamos, de expresar la liturgia dentro de la teología del pacto, que es algo que es interesante. Hay otras personas, por ejemplo, que traten de presentar la liturgia como un diálogo con Dios, simplemente. Y hay otras personas que manejan la liturgia de una forma también muy simplista, es decir, manejan la liturgia como un acto cívico de una escuela, ¿sí? Punto número uno, fulano de tal. Punto número dos, fulano de tal. Y no se tiene en cuenta el ritmo y la marcialidad, que hace parte propiamente también de la adoración. La adoración tiene un ritmo, ¿sí? Y esos ritmos tienen una finalidad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro, una defensa razonable del libro de oración común, que hemos compartido para este curso, el autor, por ejemplo, nos muestra en algunos momentos, en los responsorios, nos muestra como la necesidad de, en algunos momentos, dar descanso a las personas que están en la oración, o en algunos momentos, hacer que la persona interactúe. Más allá en el que, de hecho, es una forma también de hacer participar a los hermanos en el culto y en la adoración. De tal forma que la adoración no se presenta como un show o un espectáculo que es dirigido por un showman o un hombre del espectáculo, en este caso, pues sería el pastor, sino que la adoración, como dijimos en un principio, es el trabajo del pueblo. Y esa es una de las razones de por qué durante las oraciones hay respuestas y hay una serie de peticiones que se elevan a Dios de parte del pueblo o que responde el pueblo con respecto a unas peticiones de oración que presenta el ministro que preside ese servicio. Entonces, tener en cuenta ese tema de la estructura es un asunto muy importante y por eso, digamos, he estado tocando dos temas que se encuentran en este libro de una defensa razonable del libro de oración común en el que, por ejemplo, cuando llega, en la parte final, cuando llega a referirse a la iglesia, por ejemplo, nos comienza incluso a explicar la forma como están dispuestas las personas dentro de la adoración, donde están, por ejemplo, los coros de ministros, donde están los coros de cantores, donde está el pueblo, ¿verdad? La forma como se estructuraba una catedral antigua, todo esto siempre tenía un mensaje, no era simplemente hacer una bodega para masificar y tratar de tener un número alto de personas allí reunidas, sino que las iglesias medievales, las iglesias antiguas, se construían con un propósito de transmitir un mensaje que nos acercara a entender la adoración celestial, la adoración que se rinde a Dios en el cielo. Eso es un asunto importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros olvidamos que cuando la iglesia se reúne en adoración, se está uniendo a la adoración del cielo en ese momento. Y la Biblia nos presenta incluso ejemplos de la adoración cristiana, a la congregación de los santos, como algo tan solemne, ¿verdad? En la que incluso hay una expectativa angelical al respecto de ello. Entonces, yo compartí con ustedes una lectura que tenemos en nuestro sitio web, que se llama La lógica de la cena del Señor en el libro de oración común, de Cranmer. Es muy importante entender que el libro de oración común tiene una lógica. Es muy importante entender que el libro de oración común, en esa lógica, tiene unas finalidades. Por ejemplo, una finalidad importante en la liturgia anglicana es la memorización. Nosotros vivimos en una época en la que la memoria se ha olvidado, se ha hecho a un lado y no es importante. Nosotros vivimos en una época, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, yo estudiaba en una escuela católica. Y recuerdo que en la clase de religión, las monjas nos tenían un libro con unas oraciones. Y esas oraciones no las teníamos que aprender de memoria. Y si no nos aprendíamos para la clase de religión, la oración que correspondía a cada semana, a cada día de la semana de memoria, no nos dejaban salir al descanso. Nos castigaban, no dándonos el descanso. O lo que llamamos aquí en Colombia el recreo. Por lo menos aquí en la costa de Colombia, el recreo. El caso es que para nosotros como niños era algo agonizante, porque había oraciones que a veces eran extensas. Y nuestros papás o nuestras mamás se tenían que sentar con nosotros con el libro de oración a repetirnos y a repetirnos y a repetirnos y a repetirnos la oración. ¿Qué ocurre? Que nosotros vivimos en una época en la que ya nadie ejercita la memoria. O sea, es muy extraño que alguien se dé a la tarea de ejercitar la memoria. ¿Y por qué es muy extraño esto? Hace unos años atrás, cuando los teléfonos inteligentes no eran el principal artículo que porta una persona, como hoy en día. Hace unos años atrás, cuando a ti alguien te ha dado un número telefónico, tú te lo solías aprender de memoria. Casi siempre te lo aprendían de memoria. Eso te obligaba a ti a aprender de memoria el nombre de la persona. Hoy en día las cosas son tan ligeras, hoy en día las cosas son tan facilistas, por usar ese término, que las personas muchas veces ni siquiera se preocupan por aprender el nombre de una persona que acaban de conocer. Entonces, esto es interesante porque la memoria ocupa un lugar importante en la vida del ser humano. La memoria ocupa un lugar y el ejercitar la memoria es un ejercicio importante, valga la redundancia, para la vejez del ser humano y para la prevención de ciertas enfermedades de tipo mental, como la lectura, por ejemplo. Entonces, la figura de un lector laico. Dentro del anglicanismo, un grupo de oración es dirigido por un lector laico. Un lector laico es un hermano que conoce la liturgia, que está bien informado de la doctrina de la iglesia y que por lo tanto se le puede confiar dirigir una liturgia, se le puede confiar compartir un sermón ya escrito. Y esto es algo que es muy típico del anglicanismo, porque en otras iglesias es tremendamente extraño. Por ejemplo, pensar que en el culto de adoración se lea una homilía, hoy en día es algo sacríleo, en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque tú tienes que predicar de una forma atractiva que atrape a las personas y no puedes leer. Tú tienes que ser algo así como un coach manager, algo así, de tal forma que todo el tiempo esté jugando, digamos, con los tonos de voces, la gesticulación, la forma de moverte en el púlpito, etc. Sin embargo, cuando uno observa, por ejemplo, que la práctica antigua del anglicanismo era que en ciertos días señalados se leían las homilías y el predicador, el ministro, aunque fuese un predicador experimentado, ese día señalado la leía, eso es algo muy interesante. Es muy interesante ver, por ejemplo, a toda la congregación con la homilía en la mano mientras se va leyendo y todos ponen el sentido en entender lo que se está leyendo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de lectura es importante. El primer escenario en el que se hace ese ejercicio de lectura es dentro de la iglesia. Hay algunas homilías a las cuales nosotros le hemos dado lectura en la adoración. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que estábamos haciendo el oficio de Santa Cena y durante el sermón yo llevé la homilía sobre la correcta recepción del cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces la leí y recuerdo que algunas hermanas, después de escuchar la homilía, porque es una homilía bastante fuerte en algunos asuntos especialmente, es una homilía que enfatiza mucho la imperiosa necesidad de que vivamos en paz los unos con los otros, de que nos tratemos con amor y con gentileza. Antes de ir a comulgar en la cena del Señor o en la mesa del Señor, antes de ello, estar en paz todos, ¿sí? Y entonces recuerdo que cuando terminamos la lectura de la homilía, unas hermanas al final se me acercaron y me dijeron, Pastor, nosotros decidimos no tomar la cena hoy porque esa homilía estaba muy fuerte, nos confrontó. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces también quieren escuchar el sermón como una conferencia de esas que tienen más la finalidad de distraer o de alimentar el ego que de formar un carácter cristiano, ¿sí? Como lo que hoy estudiábamos en el sermón. Todo aquel que me siga debe que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, el culto, la adoración, tiene una estructura, ¿cierto? Entonces, voy a leer algunos apartes aquí sobre esta lectura. Dice, la cuestión que quiero que abordemos es el orden de la cena del Señor o Santa Cena. Tal como se encuentra principalmente en los libros de oración de 1552, 1559 y 1662. Y especialmente su lógica o fundamento. Entre los liturgistas modernos, esta lógica se ha encontrado deficiente. Sin embargo, en mi opinión, las críticas que se hacen a los libros de oración de 1552 y 1662 rara vez proceden de una consideración cuidadosa de su racionalidad y lógica. Y esta es una palabra, estas son dos palabras que en nuestros días son un sacrilegio. Racionalidad y lógica. Se nos olvida que nosotros damos a Dios también un culto racional. Se nos olvida que adoramos a Dios con nuestro corazón, pero también con nuestro entendimiento. Se nos olvida que la lógica es una facultad dada por Dios, precisamente para Él poder revelarse a nosotros. Se nos olvida, por ejemplo, que la palabra lógica viene de la palabra logos, que es la palabra que nosotros encontramos como verbo en el Evangelio de Juan. Es decir, la lógica es una expresión de la inteligencia de Dios. creándonos a nosotros como seres inteligentes. Y espero que este artículo pueda contribuir a una mejor comprensión de la misma. Existe en efecto una arquitectura espiritual en el culto de la iglesia, que espero demostrarles en breve. Entonces, el primer aspecto que él resalta es la triada, o la estructura triádica en el oficio de Santa Sena. Dice, para ello empiezo con la observación de otro anglicano evangélico conservador, que simpatiza con el libro de oración y los artículos, James Packer. Nosotros compartimos con ustedes este libro de Packer, que es un pequeño libro, son unos pequeños ensayos que escribió Packer en algún momento, para abordar cada uno de los oficios que se encuentran en el libro de oración común, y cómo cada uno de estos oficios expresa el Evangelio, y nos presenta la doctrina de salvación mientras adoramos. De que el componente básico de gran parte de la liturgia del libro de oración es una triada, que él denominó pecado, gracia y fe, pero que quizá podría denominarse históricamente culpa, gracia, gratitud, o arrepentimiento, fe, caridad. De una forma u otra, esta triada tiene su origen, tal vez en la lectura de Lutero, de la epístola a los romanos, tal y como se recoge en los losi comunes de Felipe Melanchthon, de 1521. A mediados del siglo XVI, era un lugar común de la ortodoxia protestante, y aquí hay una nota interesante, ¿no? Siempre que leemos artículos buenos, las mejores cosas muchas veces se encuentran en las notas al margen o al pie de página. Dice, al comentar la triada estructural similar de culpa, gracia y gratitud, en el Catecismo de Heidelberg, de 1562, Bierma la sitúa en la lectura que hizo Lutero de la epístola a los romanos. Por mediación del propio tratado de Melanchthon, los losi comunes teologici, de 1521, para el que proporcionó la estructura general. Señala, sin embargo, que a mediados del siglo XVI, la triada ley, evangelio, buenas obras, o pecado, fe y amor, se había convertido en una parte tan común de la teología protestante que la triple división del Catecismo de Heidelberg no puede ser rastreada con ninguna certeza a una fuente particular de autor. Es decir, era muy común que los textos, o la comprensión que se hacían de los textos, e incluso la forma como se redactaban, era dentro de esta perspectiva de triada. Y es como cabría esperar la lógica del evangelio. Solo en la fe nos aferramos a la gracia de Dios proclamada en el evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, esta fe no es la única, porque está necesariamente precedida por el arrepentimiento del pecado. Y es naturalmente seguida por las buenas obras de esperanza y toda virtud, pero especialmente las de amor. Échese en obediencia a los mandamientos que son los frutos de una fe viva y que testifican la gratitud por esta gracia. Kraner empleó discerniblemente esta triada en su forma de los ritos y ceremonias tradicionales de la iglesia. Así lo encontramos, por ejemplo, en la estructura de la oración matutina y vespertina. El servicio comienza con el arrepentimiento en la confesión de pecados. Luego precede al ejercicio de la fe y la proclamación de la palabra de Dios escrita en la lectura de salmos, lecciones y cántimos. Después del credo se procede a la buena obra de la oración, el ejercicio no sólo de la fe, sino también de la esperanza y la caridad. Ahora, en la cena del Señor encontramos la misma estructura triádica, pero repetida más de una vez. La primera de ellas aparece en la antecomunión. En los diez mandamientos se nos mueve al arrepentimiento. Una vez más en nuestros días, en muchas iglesias leer los diez mandamientos durante el culto como una parte importante del culto es una ofensa. ¿Por qué es una ofensa? Porque como nosotros vivimos en unos días en los cuales las iglesias más populares o las iglesias que hoy, digamos, son antitradicionalistas están fundamentadas casi siempre en la teología dispensacionalista y la teología dispensacionalista suele tener en poca estima al Antiguo Testamento. Y esa es una de las razones de por qué muchas veces en muchas iglesias cristianas se lee muy poco el Antiguo Testamento. Y esa es una de las razones de por qué muchas veces en muchas iglesias cristianas no se estudian ni siquiera los profetas. Yo suelo preguntarle a las personas ¿cuándo fue el último sermón que tú escuchaste de uno de los profetas menores? Tal vez el único profeta menor que cita la iglesia contemporánea hoy en Balaquías cuando están refiriéndose al tema del diezmo del resto pareciera que no existieran más profetas. Entonces eso hace parte de un menosprecio del Antiguo Testamento que es muy grave y que no tiene presencia en la comprensión del cristianismo de esta generación. Y esto es muy lamentable porque en efecto el cristianismo no puede ser entendido sin el Antiguo Testamento. Entonces en los diez mandamientos se nos mueve el arrepentimiento. Es decir ¿cómo vamos a ser confrontados con el pecado? ¿Cómo vamos a discernir en qué condiciones nos encontramos si nosotros no estamos leyendo o estudiando los diez mandamientos? Hermanos en estos momentos estamos avanzando en el tema las preguntas recuerden que el acuerdo es que la hacemos por Whatsapp. Entonces siempre que quieran hacer una participación o algo luego lo hacemos por Whatsapp y en otra reunión la podemos discutir. Entonces en la epístola el evangelio el credo y el sermón se nos mueve a la fe. En el ofertorio y en la oración por la iglesia se nos mueve a las buenas obras al ofrecimiento de limosnas a las poblaciones y a la oración de intercesión. Después de las exhortaciones comienza un segundo ciclo en la confesión se nos mueve al arrepentimiento en la absolución y palabras confortables a la fe y en el sursum corda el defacio y el sanctus a la buena obra de la alabanza agradecida. Aquí en el orden de 1552 y 1662 comienza un tercer ciclo. En los libros de oraciones americanos desde 1789 hemos reorganizado un poco el rito pero en 1552 y 1662 el ciclo comienza de nuevo inmediatamente después del sanctus con la oración de humilde acceso como ejercicio de arrepentimiento. Le sigue con el ejercicio de la fe lo que es la primera mitad de nuestra actual oración de consagración y la entrega de los elementos a los convulgantes. Concluye después de la comunión con el ejercicio de la ofrenda agradecida en el Padre Nuestro. Una de las dos oraciones después de la comunión y en gloria in excelsis. Una bendición para despedir a la congregación pone fin al servicio. Entonces otra estructura que presenta acá el autor de este texto es una estructura de espiral. Dice esta estructura triádica es bastante fácil de discernir. La cuestión es su sentido y significado. ¿Qué se consigue exactamente al recorrer este orden tres veces? Habiendo comenzado con un anglicano evangélico conservador ahora me referiré a un anglicano católico liberal que en algunos aspectos simpatiza con los reformadores ingleses. Williams dice observa que Cranmer es decir en este caso pues no estamos avalando la teología de Williams porque no estamos acordes con esa comprensión de la doctrina cristiana pero digamos en este sentido pues este señor hace una observación inteligente dice observa que Cranmer no expone sus ideas de forma lineal como la que se encuentra a menudo en las liturgias recientes sino que le agrada retomar temas ya tratados el resultado como señala Williams no es una mera repetición sino una especie de espiral no desconocida en otra literatura como el evangelio de Juan a medida que se avanza en el rito se retoma se retoman las mismas ideas o ideas similares pero desde un ángulo diferente en un contexto distinto recapitulando lo que ya se ha dicho pero también revelando algo nuevo el efecto de este movimiento cíclico en espiral sobre el devoto es profundo cada vuelta a la idea la refuerza al tiempo que permite ampliarla y profundizarla esto es cuando nosotros estamos participando de una liturgia con esta comprensión nos damos cuenta que no se trata simplemente de repetir ciertos conceptos o de enfatizar ciertos conceptos sino que se trata de memorizar de mirar desde diferentes ángulos y de tratar de tener una visión más comprensiva a través de la repetición de los conceptos esenciales de la adoración o que enmarcan la adoración entonces dice otra estructura que él presenta es el ascenso ¿a dónde conduce esta espiral? a la triada observada por Packer y a la espiral observada por Williams nos dirigimos al principal arquitecto del libro de oración Thomas Cranmer para el tercer elemento que es el de la ascensión a los lugares celestiales en su defensa de su doctrina eucarística ante los inquisidores de María declaró que siendo como águilas en esta vida debemos volar al cielo en nuestros corazones donde reside ese cordero a la derecha de su padre que quita los pecados del mundo por cuyas heridas somos sanados por cuya pasión somos saciados en su mesa y por cuya sangre que recibimos de su santo costado vivimos para siempre el fin de la ascensión en espiral es la participación en el sacrificio único de Cristo y la comunión con la santísima y bendita trinidad y a medida que avanzamos en la liturgia ascendemos de lo terrenal a lo celestial de lo visible a lo invisible de nosotros mismos a nuestra propia falta de verdadera comunión con Dios y con ese sacrificio en el que se supera nuestra alienación y se asegura nuestra comunión en santidad con el Dios trino el ascenso en espiral del águila en el arrepentimiento la fe y el amor tiene un fin que no tiene fin en la glorificación y el disfrute del Dios trino entonces aquí me gusta mucho el énfasis que hace el autor en la adoración como un ascenso al Dios trino y uno ¿por qué? porque en nuestros días se ha hecho tanto énfasis en la predicación cristocéntrica ¿verdad? que se ha olvidado que nosotros somos trinitarios y que la doctrina es trinitaria nosotros hicimos una conferencia sobre la enseñanza de niños en el Señor dentro de la tradición anglicana y una de las cosas que decíamos es que la educación anglicana siempre es trinitaria y pues lamentablemente nosotros no vemos ese énfasis hoy en muchas iglesias y en muchas denominaciones cristianas que son trinitarias pero sobre texto digamos de las modas de estos días pues tienden a minimizar la doctrina de la trinidad entonces una imagen útil mientras exploramos la escena del Señor con cierto detalle es la de un edificio eclesiástico anglicano tradicional de un tipo todavía común y conocido ya sea medieval en sí mismo como en tantas iglesias parroquiales inglesas o moldeado por ese legado medieval aquí en los edificios eclesiásticos de los siglos XIX y XX hay un campanario o torre con un pórtico debajo a través de la puerta oeste encontramos en un gran espacio la nave reservado a la congregación un escalón o barrera de algún tipo conduce a un presbiterio estructuralmente distinto les recomiendo mucho leer la estructura de la congregación o de la iglesia esta triple división de la iglesia y su significado y la intención de presentar a la iglesia como el arca de salvación en el libro una defensa razonable del libro de oración común les recomiendo tener en cuenta esa parte del libro me pareció muy interesante incluso en la disposición de la adoración un escalafón o barrera de algún tipo conduce a un presbiterio estructuralmente distinto la parte más cercana del presbiterio está ocupada por la silletería y se llama coro la parte más lejana más cercana al altar o a la mesa del señor se llama santuario el edificio atrae nuestra atención y dirige nuestro movimiento en etapas hacia el altar en el extremo oeste y hay un movimiento similar en etapas en la escena del señor de Cranmer entonces a continuación el autor va a hacer una relación de estas tres partes el pórtico la nave y el santuario adjudicando a cada una de estas partes el a cada una de estas partes la parte que le corresponde a la liturgia entonces este es otro asunto que me pareció muy interesante por ejemplo dice el pórtico oraciones preparatorias el campanario dirige nuestra mente de la tierra al cielo el pórtico que se encuentra debajo nos permite recoger nuestros pensamientos antes de entrar y esto es lo que encontramos en las oraciones de apertura de la preparación el padre nuestro y la colecta por la pureza miren en la adoración anglicana el silencio es importante en la adoración anglicana la preparación y la disposición previa es importante en la adoración anglicana la disposición de las cosas son importantes la forma como se hacen las cosas son importantes es decir no se hacen de manera accidental sino que siempre tienen un sentido o un significado bíblico una de las características de la liturgia de Cranmer es que le gusta comenzar con el padre nuestro de este modo señala que el culto de la iglesia no parte de sí mismo sino de Cristo y de sus enseñanzas solo a través de Cristo tenemos acceso al padre en la oración y es en obediencia a su enseñanza que aprendemos a orar al hacerlo hacemos nuestras las prioridades del hijo es decir la gloria y la bondad del padre así como el hijo está orientado enteramente en su corazón y en su mente al padre así deben estarlo también sus discípulos en la devoción en su gloria y en la dependencia de su gracia entonces hermanos tengamos presente verdad que además de presentarnos el evangelio a través de la adoración por ejemplo la oración de acceso humilde a la mesa es tal vez una de mis partes favoritas de la liturgia y las palabras confortables es otra de mis partes favoritas de la liturgia ¿por qué? porque Cranmer está presentando la doctrina de la justificación por la fe y ese es el énfasis el énfasis de Cranmer no es hacer de la adoración algo centrado en la eucaristía o en la transubstanciación porque precisamente esta es una de las cosas que Cranmer está tratando de depurar de la iglesia reformada inglesa es decir no se trata de una transubstanciación en el sacramento se trata del evangelio en toda nuestra adoración y el sacramento ¿qué es? es una memoria o es un evangelio visible ¿verdad? y por eso es muy importante miren los significados son algo clave si nosotros no tomamos en cuenta por ejemplo el contexto en el que el Señor instituye la cena del Señor que es la Pascua las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la cena del Señor como la Pascua si nosotros no tomamos en cuenta la el significado que tiene el pan y el vino en la Biblia por ejemplo un asunto interesante en el libro que ya les he mencionado varias veces una defensa razonable del libro de la Nación Común es cuando se habla del caso de Abraham y Melquisedec cuando Abraham presenta los diezmos de Melquisedec dice que Melquisedec ofreció tenía para ofrecer o para la ofrenda pan y vino ¿sí? ese es un asunto importante hace algunos años yo estuve en una iglesia cristiana digamos que se identifica como reformada y recuerdo pues que el pastor de la iglesia iba a dar la santa cena y lo primero que hizo fue que usó pan leudado y la cena del Señor no se debe hacer con levadura sino que la cena del Señor se debe hacer con pan sin levadura he escuchado algunos ortodoxos defendiendo el uso del pan leudado porque Jesús en la cruz cuando se sacrificó se hizo pecado por nosotros pero es que nosotros estamos representando el cuerpo puro de Cristo que cargó el pecado y no fue contaminado por el pecado y es claro en la Biblia la ilustración de la levadura como pecado un poco de levadura leuda a toda la masa o guardados de la levadura de los fariseos entonces esto es un asunto que no es menor no es de poca importancia el uso del vino incluso nuestro Señor usó el vino para referirse a la nueva alianza entonces por eso no son jugos de uva no es un refresco de uva si es vino y no tiene que ser un vino altamente fermentado con unos niveles de alcohol elevados de hecho el vino que se usa para la cena del Señor es un vino con unos niveles de alcohol bajo pero vino por su significado bíblico entonces recuerdo que este pastor cuando lo hacía bueno en primera instancia estaba usando unos guantes quirúrgicos digamos por el tema de la higiene tomaba un pan grande leudado y lo partía y mientras daba las palabras del Señor partía el pan y entonces lo unía y lo partía lo unía y lo partía y después recuerdo que él dando una explicación de la cena del Señor antes de que los invitar a los hermanos a participar de la cena del Señor decía que Jesús usó los elementos comunes que tenía a la mano para instituir la cena del Señor en otras palabras está tratando de decir que Jesús no usó de manera premeditada con pleno conocimiento de causa pan sin levadura y vino sino que lo hizo porque era lo que tenían allí para la celebración de la Pascua ese es un argumento que procura disminuir el valor del significado para poder darle apertura a cualquier tipo de elemento entonces bueno nosotros no tenemos ningún inconveniente de hacerlo con un jugo de uva después de que se vea rojo que parezca simular la sangre del Señor pues está bien entonces esta forma de rebajar el sacramento ¿verdad? a nuestros prejuicios porque no es otra cosa esto no va a afectar a ningún alcohólico redimido y arrepentido esto porque nadie se va a tomar ni siquiera un trago completo o una copa completa de vino es un vino con baja nivel de bajo nivel de alcohol aunque los que tienen mayor nivel de alcohol son tal vez de mejor calidad pero el punto es el siguiente que el significado es importante porque cuando nosotros estamos hablando del sacramento nosotros estamos hablando de una acción externa ¿verdad? que va acompañada de una gracia interna y y eso va acompañado con un simbolismo y un significado y ese significado se encuentra dentro del marco conceptual de la Biblia y en la medida en que nos esforzamos por entender ese significado en esa medida vamos a entender mejor la obra de Cristo vamos a entender mejor el evangelio y cuando participemos de la cena del Señor vamos a disfrutar mucho más la cena del Señor vamos a disfrutar mucho más porque vamos a disfrutar con pleno conocimiento de causa lo que la palabra de Dios nos dice sobre nuestra salvación entonces de esa forma vamos a ver nosotros presente la palabra en el sacramento ¿sí? aparte de la palabra leída en el momento de administrarlo la palabra también comprendida por nosotros no como un simple ritual vacío sino con un ritual que entendemos y un ritual que entendemos que al entenderlo con mayor profundidad aviva más nuestra fe entonces hermanos vamos a suspender hasta aquí en una próxima reunión vamos a continuar comentando el artículo que hemos usado para este tema pero mi invitación en esta tarde es a que renovemos nuestro entendimiento y esto es muy importante es a que entendamos que debemos ser humildes y que es importante escuchar a las personas que en los siglos pasados sirvieron al Señor y lo hicieron con una dedicación y cumpliendo un llamado bajo una dirección y una iluminación del Espíritu Santo con unos dones y bajo unas circunstancias particulares que nos han sido legados como una herencia de un inmenso valor entonces como hombres posmodernos debemos disponernos a adorar a Dios para elevarnos a Él por eso decimos elevemos nuestros corazones surge un corda elevemos nuestros corazones al Señor por eso es que nosotros en adoración repetimos cíclicamente ciertos conceptos por eso es que toda la adoración gira en torno al Evangelio y cada una de las partes de nuestra comprensión del Evangelio ¿para qué? para que sea una adoración en espíritu y en verdad ¿en verdad? ¿cuál verdad? la verdad de la palabra de Dios entonces como hombres posmodernos no debemos pensar que también la adoración es un espacio de entretenimiento o algo que buscamos para nosotros alimentar nuestras emociones exclusivamente Dios usa nuestras emociones no podemos negar esto pero aparte de que Dios usa nuestras emociones Dios también usa nuestra razón y por eso debemos ofrecer a Dios una adoración racional y razonable así que vamos a orar para terminar dándole gracias a Dios por esta tarde Señor Dios y Padre Todopoderoso te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Padre pedimos Señor que cada día nos permitas entender más y más Señor tu obra para con nosotros Señor este plan de salvación que fue hecho en el consejo de la Trinidad de la Santísima Trinidad para alcanzarnos con gracia y misericordia y salvarnos Señor Padre bendito pedimos perdón Señor cuando no disponemos nuestras mentes y corazones para adorarte en espíritu y en verdad pedimos perdón Señor cuando no disponemos cada cosa Señor con un celo santo irreverente para servirte Señor sino que muchas veces las hacemos de manera accidental o casual Señor por eso te pedimos que nos perdones ayúdanos Señor a crecer en nuestra comprensión de ti de tu obra en nosotros y de la forma Señor como a ti te agrada ser adorado te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador Amén hermanos Dios los bendiga seguimos en contacto ya saben pueden escribirme por Whatsapp por allí seguimos discutiendo cualquier otro tema pendiente un abrazo y saludo a sus familias y saludo a sus familias